El niño toca su tambor El niño toca su tambor La negra se podía bailar El niño toca su tambor La negra se podía bailar La quiero yo bailar La cumbia Monterrey La quiero yo gozar La cumbia Monterrey La quiero pa sabor La cumbia Monterrey La quiero pa rampear La cumbia Monterrey Suena ese tambor La cumbia Monterrey La cumbia Monterrey La cumbia Monterrey Música El negro toca tu tambor, la negra se pude a bailar El negro toca tu tambor, la negra se pude a bailar La quiero yo bailar, la toque a Monterrey La quiero yo gozar, la toque a Monterrey La quiero por sabor, la toque a Monterrey La quiero palandear, la toque a Monterrey La quiero yo bailar, la toque a Monterrey La quiero yo gozar, la toque a Monterrey La quiero por sabor, la toque a Monterrey ¡Suscríbete!